Rosa María Hernández Espejo recibió la constancia de mayoría que la acredita como diputada federal electa del Distrito 4 de Veracruz por la coalición Juntos Haremos Historia. El Instituto Nacional Electoral validó su triunfo con 75.364 votos. En Boca del Río, el Consejo Municipal del Organismo Público Local Electoral entregó a Juan Manuel Unán Nueva Azcal la constancia de mayoría que lo acredita como presidente municipal electo por la coalición PRI, PAN y PRD. Con un resultado de 12.468 votos durante la pasada elección, Marcos Isleño recibió la constancia de mayoría que lo acredita como presidente municipal electo de Medellín de Bravo por parte del Consejo Municipal del Organismo Público Local Electoral. María José Gamboa Torales recibió la constancia de mayoría como diputada federal electa en el Distrito 12 de Veracruz. Autoridades del Instituto Nacional Electoral validaron su triunfo con un resultado de 90.910 votos.